Música Fue un vuelo más, una noche después de un concierto Reina Barcelona, en la barra del hogar vivimos abiertos Póntame una canción para oírlo y te pongo un cubo a dar Con una condición que me dejo salir del cuerpo de mi sociedad Por lo que puedo hacer, que no se quedó, que no se quedó En la barra del hogar vivimos abiertos Dos clientes del mar, uno a uno, siempre el mar echando No saliste hacia atrás, yo me dije, cuidado chaval, estás enamorando Póntame una canción para oírlo y te pongo un cubo a dar No saliste hacia atrás, yo me dije, cuidado chaval, estás enamorando Póntame una canción para oírlo y te pongo un cubo a dar No saliste hacia atrás, yo me dije, cuidado chaval, estás enamorando Póntame una canción para oírlo y te pongo un cubo a dar No saliste hacia atrás, yo me dije, cuidado chaval, estás enamorando Póntame una canción para oírlo y te pongo un cubo a dar No saliste hacia atrás, yo me dije, cuidado chaval, estás enamorando Póntame una canción para oírlo y te pongo un cubo a dar No saliste hacia atrás, yo me dije, cuidado chaval, estás enamorando Póntame una canción para oírlo y te pongo un cubo a dar No saliste hacia atrás, yo me dije, cuidado chaval, estás enamorando Póntame una canción para oírlo y te pongo un cubo a dar Póntame una canción para oírlo y te pongo un cubo a dar ¡A ver! ¡A ver!